D.A. Roabin' Paramairena Si, si, pa' que tu me mandas un selfie Si, si, si no me voy a venir Si, si, pa' que tu me manda un selfie Si, si, si no me voy a venir Si tu te tiras el puente te toman unas selfies Te están robando y te toman otra selfie A esta hora hay alguien tomack otro selfie Y por WhatsApp mandan las selfies de este Si, si, pa' que tu me mandas una selfie Si, si, si no me voy a venir Si, si, pa' que tu me mandas una selfie sí, 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 si no me voy a venir below- Pham Pham LLo LLo Estamos, 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 estamos lindos Con los carros lindos y los bolsillos lindos Estamos, 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 estamos lindos Estamos lindos del 1 hasta domingo Estamos, 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 estamos lindos Con los carros lindos y los bolsillos lindos De nuevo en la calle, el feo lindo Con los carros lindos y los bolsillos lindos Llego a la fiesta, siempre ando lindo Con un perfume lindo y unos lentes lindos Tu guiar me dice lindo, mi BMW está lindo Versace, Bucati, todo está lindo Los verdes están lindos, los bancos están lindos Los viajes, los aviones, todo está lindo Tamo, 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 tamo lindo De lunes a domingo Tamo, 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 tamo lindo Con los carros lindos y los bolsillos lindos Tamo, 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 tamo lindo Tamo lindo del lunes a domingo Tamo, 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 tamo lindo Con los carros lindos y los... Don Pulito Celeste Tamo lindo, Don Pulito Celeste Tamo lindo, Don Pulito Celeste Del lunes a domingo Don Pulito Celeste ¡Gracias!